Necesitan fuerzas, vengan de donde vengan. En estas aulas se está realizando la prueba de historia contemporánea. Ha caído el reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII, ¿qué te he dicho? Yo digo, va a caer a la familia. Alfonso XIII, que es el centenario. Las preguntas cortas están siendo muy comentadas a la salida del examen. ¿Quién era Mendizábal? Pues que ha hecho una desamortización, que quería, pues, que quería... ¿Cómo he hecho? Quería... Que en 1836 fue el que llevó a cabo la desamortización de bienes eclesiásticos y suprimió la mesta. A pesar de que la mayoría va a pasar esta prueba, muchos de los estudiantes que hemos encontrado aquí no están de acuerdo con la selectividad. No me parece bien, la verdad, porque te tiras estudiando toda la vida para jugártela aquí en tres días. Pues yo no creo que sea así, no se juegan tanto. Las pruebas son muy sencillas y prueba de ello es que la supera un 90% de los alumnos. A la salida del recinto, un joven reparte propaganda. Pues estoy haciendo publicidad en una universidad que no necesita selectividad. Es darle una nueva oportunidad a gente que ha estado mal y que salga con la esperanza, ¿no? Tiempo ya, ¿qué cosa? ¿Cuántas de sacar la nota que necesito para estudiar? Lo que sea. Lo que sea. ¿Las con la vez? No las tenemos, pero sí hemos sido los primeros en verlas. Desde hace unos días, los exámenes de selectividad están guardados en salas como esta y aquí los tienen. Posiblemente ahora mismo son los papeles más vigilados de toda España. Estas preguntas, de las que depende el futuro de 175.000 estudiantes, están custodiadas las 24 horas del día. Y todo el que entra aquí está obligado a identificarse. Aquí únicamente lo que hacemos es, los guardas de seguridad conocen quiénes están autorizados a entrar, que únicamente son los secretarios y presidentes de cada uno de los tribunales. Y de esa forma evitamos el que pueda haber filtraciones del examen. Los únicos que pueden tocar estos exámenes son los miembros del jurado y solo en el momento de venir a recogerlos para llevárselos a las aulas. Algunas de las preguntas de esos exámenes ya no son un misterio. Las de las pruebas que se han realizado hoy. Aquí en Madrid, en la Complutense, por ejemplo, en Historia, les han preguntado por Alfonso XIII, el manifiesto de Manzanares de Canovas. Alfonso XIII, no me sabía casi ninguna de las cuestiones de aquí. Nueve de cada diez alumnos aprueban la selectividad. Lo complicado para ellos es conseguir la nota que les exigen en la carrera que quieren estudiar. Sí, debería sacar más de un seis, una cosa así, un seis en la selectividad ahora. Hoy ha sido el primer día en Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón. A ellos ya solo les quedan dos días. En el resto de las comunidades, los jóvenes se encuentran en pleno atracón final. Una de las grandes exposiciones que llegan con la INA. Me sentan pocos días y los nervios influyen mucho. No me hace ninguna gracia, porque estar aquí tres días de nervio y estar jugándote todo el futuro y que te metas en una carrera que igual no te gusta, no me parece bien. Es un agobio porque tienes un montón de exámenes en pocos días y estás siempre así, pues que tienes muy poco tiempo para estudiártelo todo. Como ellos, más de 175.000 alumnos examinan estos días de selectividad. Hoy han comenzado en Madrid, Valencia, Extremadura y Aragón. En muchas caras se han visto las ojeras de una noche en blanco. No he dormido. Un poco agobiado. Algunos no han dudado en confiar su fuerte a los amuletos. Llevo las trampitas de San Pantracio. Será la penúltima promoción que pase la selectividad. Luego vendrá la revalida. Ya era hora de que se acabara con esto, ¿no? De todas formas, está bien. Está bien saber lo que has aprendido durante un año. La revalida es peor, más complicado. A pesar de los nervios, tras las primeras pruebas se confirman los pronósticos. La selectividad es fácil. La prueba, nueve de cada diez alumnos. Yo creo que más ha ido bien. No es más difícil, más rebuscado. Según las previsiones, siete de cada diez podrán estudiar la carrera elegida. Nuestra educación Pilar del Castillo ha asegurado que la prueba general de bachillerato, la revalida será necesaria para acceder a la formación profesional de grado superior. El Gobierno ha hecho caso omiso al Consejo Escolar, que recomendó todo lo contrario. La ministra, que ha acudido al Congreso para defender la ley de calidad, ha argumentado que la formación profesional de grado superior es un nivel educativo casi igual a una diplomatura universitaria y, por lo tanto, precisa de requisitos similares. El Consejo Escolar recomendó en su informe sobre el anteproyecto de la ley de calidad que los alumnos pudieran acceder a este nivel formativo con todas las asignaturas de bachillerato aprobadas y con una prueba específica, aunque no hubieran superado la revalida. 50.000 alumnos de Madrid, Aragón, Extremadura y Valencia se han enfrentado hoy a la selectividad. Han sido los primeros porque en los próximos días se realizará la prueba en el resto de las comunidades autónomas. Conseguir la nota mínima para ingresar en cada facultad ha sido la principal preocupación de los que se examinaban. No sales del curso hasta las narices porque es un curso muy duro y ahora, toma, en tres semanas vuélvetelo a estudiar todo, pues no, te entra en la desesperación. ¿Y qué? ¿De quién es la obra? Yo quiero hacer industriales, pues en el industrial. Yo llevo ya un par de semanas ya con nervios, hoy más que nada y bueno. Aragón, Sainz, María Emilia. Sandra, Álvaro. Todos tenéis vuestra pegatina. Bueno, deberéis utilizarla al final, no al principio, cuando os lo digamos nosotros, ¿eh? Lo que es la literatura y todo esto me fue fatal y lo demás más o menos. Yo creo que abrobo. No, difícil no, que no me ha salido bien. No tengo un buen día hoy. La A, B. Los últimos años antes de desaparecer, en un par de cursos cuando entra en vigor la nueva ley que traerá la reválida para aprobar el bachillerato y luego exámenes, o no, en cada universidad. La Aragón y Aragón han tenido hoy que pasar del Mundial a la fuerza. La cita con la selectividad no es ningún juego, aunque cada uno se juegue mucho en estos tres días de exámenes. Yo lo que más bien me da es llegar a ver el examen y decir, no me sube nada de nada. Un poco agobiado. Relajarme, intentar hacer lo mejor que pueda y no quedarme nerviosa. Cela, lógicamente, claro. La novela del Pogero. Va a caer Cela. La novela del Pogero. Que cae Cela. Porque ha muerto, claramente ha muerto. A ver si cae con un poquito de suerte Camilo José Cela. Y hala. A pasar el rato. Que esperamos que nos pusieran Camilo José Cela porque había muerto este año. Pero no, nos han puesto, pues, Pío Baroja y... Y uno de literatura, Arturo Uslar Pietri. Que esa es mi idea, he cogido opcional. Me lo esperaba más difícil, más rebuscado. Pero luego al final muy bien. La mayoría de los 175.000 alumnos que se examinarán este mes de junio de selectividad aprobarán. Además, siete de cada diez podrán estudiar la carrera elegida. ¡Gracias!